Don Eradio, adivine quién, soy yo Lalo y estoy vivo, y me encuentro aquí en el hermoso centro de Albuquerque, llevo aquí ya cuatro noches, seguramente se está preguntando qué estoy haciendo en este cagadero, pues, mire. ¿Ve eso? Ahí está, el secreto de Fring, y le puedo decir lo que está ahí adentro, un hoyo grande, donde un ingeniero alemán, Werner Ziegler, diseñó el lugar perfecto para esconder el mother of all meth labs. Una noche, voy a entrar ahí, voy a matar a todos sus guardias, y le voy a enseñar la evidencia, y ya después, usted decide, adiós.